hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez hall gracias por estar aquí conmigo una vez más el día de hoy ando de flores así es esta blusita ya la tenía hace ratito pero cuando la vi me llamó la atención como su parte artesanal de flores no sé me gustó y pues qué mejor que combinarlo con mi cojíncito floreado también y ando por acá también con unos areticos no sé si los alcancen a ver pero tienen forma de elefante y como ustedes saben inclusive con el cuadro que tengo aquí atrás mío mi animal fue uno de mis animales favoritos es el elefante ustedes saben por qué representa pues la fortaleza la paciencia la sabiduría la memoria la el matriarcado está dirigido por una elefante en una figura femenina bueno y como en el vídeo anterior que vi acerca del grito de independencia en méxico me quedé como con ganas de ver qué más seguía en la celebración uno de ustedes me recomendó este vídeo porque me dijeron que alguien estaba muy bien explicado y como con todo el tema acerca de la celebración del día de independencia en méxico y en esta ocasión la voy a hacer acerca de el youtube el vagabundo vivo el grito de independencia de méxico por primera vez así que vamos a ver cómo le fue a él y acuérdense amigos que al final les voy a dar unos saluditos así que quédense por acá comencemos ya se acabó la fiesta de la independencia nada más las calles están vacías menuda fiesta el grito se acabó madre mía este patriotismo este amor por un país toda la gente feliz wow impresionado quedó impresionado pero antes de continuar con este vídeo regresamos al inicio muy buenos días son las 5 de la mañana y ojeras madre mía voy a dejar mi querido chiapas para ir a un lugar muy interesante el día anterior ya preparé todas las cosas que voy a ocupar por un viaje de ocho días en los cargadores las memorias el pasaporte y todo eso tiene que caber en esta mochila es una constelación muy minimalista pero yo creo que también muy productiva espero que todo cabe en la mochila si nunca he oído el grito creo que es momento para decirlo en persona y que mejor que en la capital ya estoy en la ciudad de méxico es domingo y también es el día del grito y no muchas veces coinciden esos dos días del mismo día por eso estamos pasando ahora mismo en el tianguis de Common Fork el tianguis miren esa burguesa gigante chapulines hay mucha gente hay mucha comida y de aquí poco a poco nos vamos acercando al zócalo donde vamos a recibir esa festividad tan emblemática que es el grito miren toda esa comida ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Veamos que ahí están asando hueso la verdad no sé lo que están haciendo y a mis cigarras todos. ¡Viva la música! Increíble, están asando hueso este plato se ve muy, muy saboroso. Yo veo que es todo hueso, no es todo hueso. Bueno, esto es lo que tienen dentro de la carne. El interior de la carne es como blandito ese se llama tuétano. Ese es el tuétano. Estamos aquí en la Lagunilla los domingos a partir de las 11 de la mañana. Un poquito de chimichurri. Mami, llévense este plato que si no me lo voy a comer bien. A Sanito Gaucho. Vean nada más que platazo me acaba de servir. Es gigantesco. Esto todo son tuétanos. No sé si me lo vuelvo a acabar todo pero se ve rico, muy bien combinado. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Literalmente! Tuétanos. No, así literalmente no los he comido así como... específicamente no. Es que a veces no encuentro pedacitos... Perdón. porque el hueso no tiene tanto duétano adentro. Está muy rico, ¿eh? El chimichurri que le echaron... No sé si me pueden... Muy saludable para las coyunturas. Unos están tomando, otros están comprando ropa, otros los están simplemente disfrutando de la vida y muchos ya se están endereciendo hacia el zócalo. Entonces aquí estaremos cruzando el tianguis y luego estaremos recibiendo esa festividad tan emblemática. Él tiene un acento raro, el youtuber. ¿De dónde es? No sé, no estoy muy segura. ¡Ay, las pestañas! Son los colores de la bandera. A mí, denme en un acento. Cuando vaya. ¡Wow! Pero muchísimas cosas. Esta cantidad de moños. Es lo que escoger. Hay demasiada opción. ¿Esto se compra la gente? A ver. Tienes que promocionar tus productos y no ponte unos cinco, ¿no? No, no, no. Y aquí la mandas cañita, ¿no? Aquí la mando. Siempre reflejar la bandera mexicana. Está bonita también, ¿eh? Sí, por eso es mapa de cabello. Lo ves más... Lo veo más amigo aquí, ¿no? Aquí está la mapa de cabello. Comisito. Yo creo que te voy a agarrar unos cuantos porque soy muy selectivo. Yo te agarro esta. Esta. Esta también. Esta aquí me gusta también. ¡Mamma mía! Pues todos estos colores mexicanos me estoy volviendo loco. ¿Podrás celebrar el quince? Estás todos trabajando. ¿Cómo lo vas? No, pues esto vamos así. Vamos con unos chinitos. Aquí hay un puesto de Maite que está vendiendo un montón de cosas que ni yo entiendo. ¿Tienes pestañas? ¿Qué más tienes, Maite? Pestañas que nunca... ¿Y ella es su madre? Sí. Ella sí está bien preparada para recibir el quince. ¡Ay, las cositas que me mueren! ¡Ay, las cositas que me mueren! Es lo que vas a comprar a la gente. Las corbatas, las pestañas... ¡Ay, las cositas que te fijas acá arriba! Me dice la mamá de Maite que son quices para pintar la cara. Me quedan muy bien la corbata, ¿no? Esta fiesta es una locura, pero ¿qué se celebra exactamente? Celebrando lo que es la Interponencia de México. Un día muy especial. Para nosotros es una fiesta grande, ¿eh? Es cuando el presidente se ha leído el grito. ¿Qué es lo que te gusta del quince? La cerveza. Me gusta la cena. Debemos estar felices y contentos y orgullosos, sobre todo, de ser mexicanos. Para mí el mexicano es lo mejor, ¿eh? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A lo que yo tengo atendido, el quince de septiembre se celebra el Día de la Independencia. O sea, México se independizó del Día de la Independencia de España. El quince de septiembre, pero para la noche del dieciséis. Ya estamos aquí en el Zócalo. ¿Vean qué increíble lo decoraron? Otra vez no volvieron a confundir. Ahí en el fondo, otras banderitas. Es el quince o el dieciséis. Es el Palacio Nacional, por ahí. Va a salir el presidente y va a echar el grito, va a decir... Y luego va a decir... ¡Viva México! ¡Viva México! Y luego va a decir... ¡Viva México! ¡Viva! Y toda la gente... Pero ahora mismo está bien tranquilo. O sea, aunque no parezca tranquilo, esto es el nivel más tranquilo que pueden encontrar en el Zócalo ahora mismo. Y vean este impresionante catedral en el fondo. Un escenario. No sé lo que van a armar. No lo sé. Pero estoy muy curioso por verlo ya. Y la gente está muy animada. Estoy... ¡Uah! Esto es como... Como si jugar a tu equipo de fútbol, ganar a la Liga de Campeones, ganar al Mundial, todo está en euforia. Bueno, capaz, si no te gusta el fútbol, sería otro asunto. Pero para que me entiendes, que he estado de euforia y que se encuentre la gente, yo me siento... ¡Muy animado! ¡Muy animado! ¡Espero poder vivirlo ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira cómo decoran! ¡Qué bonito! ¡Los calles! ¡Oh! ¡Los bailes típicos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Chévere aprender todo! Todo sobre la cultura. ¡Representan pues muchas cosas! ¡Ay! ¿Pero cómo se va a poner esto en unas horas? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Chihuahua que es una raza mexicana! ¿No? ¡Ajá! ¡Hay un patriotismo aquí! ¡Que lo gritan toda la gente! ¡Un impresionante! ¡Aparte la calle está súper llena! ¡Víate lo más! ¡Muchísima gente! ¡Eso me hace acordar de bebé como es Nueva York! ¡Tal cual! ¡Ah! ¡Muchísima gente! ¡Me gusta esa decoración de luces! ¡Me gusta! ¡Blandera! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Qué se están echando? ¡Espuma? ¡Ay! Ay, qué lindo Me gusta conocer México y también me gusta comer aquí Comer, eso sería yo También me gusta comer ¡México! Ay, qué lindo ¿Qué lindo? ¿Estás segura? Les cuento que el cumpleaños de mi hermana es el 15 de septiembre La que les cuento que es mitad colombiana, mitad mexicana Ella nació el 15 de septiembre Miren, más mexicana para dónde ¡Hola gente! Voy a bajar un momento Lo voy a bajar porque estoy un poco camuflajeado Para que no me reconozcan y puedan hacer tomas tranquilamente Sin molestar a las personas Y más espero que les guste el video Va a estar muy espontáneo ¿Por qué? ¿Les son famosos? Me voy a mantener tranquilamente ¿Por qué lo digo? Es que honestamente no sé Porque está puesto todo hacia el Palacio Nacional Y ahí voy a salir yo maquiado y todo preparado para echar el grito Listo, ya solo queda media hora Voy a romper la cáscara de este huevo Y ya me voy a preparar para recibir el grito Voy a ponerme este kiss Oh, tutorial de Moisilla Solo se quita bien fácil Vamos a hacerme la raya No sé si es mejor por aquí o por allá Da igual A ver, vamos a usar Ay, bien Y pinta bien Y así Oh, sí Funcionó, creí que no Yo le había pintado como aquí No puedo decir Ya creo que acaba de salir Ya va a haber algo Ya está tocando la tropeza porque va a salir el precio Y ahora ya va a salir, ¿o qué? Este, no creo, ¿eh? El presidente se va a tratar de ir Él va a salir y va a hacer un grito Y este, uno de los seres que nos dieron patria ¿Iba en los qué? Los seres que nos dieron patria Ah, ¿ok? Ya nos empieza a mencionar, trago Oh, que por cierto, gracias por explicármelo del padre Hidalgo Lo de esta acertote Chévere Oh, sí, sí, sí Es como un youtuber muy, muy importante ¡Uh! ¡Uh! ¡Viva la interpendencia! ¡Ya te ves mi chica! ¡Ah, está demasiado hermoso! ¡Viva su cerebro muchísimo miñe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nuestro Patiente! ¡Viva! ¡Viva! Viva! Viva! Florán y Cácero! Viva! Varías mujeres, vieron? Viva las madres y los padres de nuestra propia! Viva! Viva! Viva los héroes anónimos! Viva! Si Viva el heroico pueblo de México! Viva! Viva las comunidades indígenas! Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay que chévere! ¿Qué energía tan bonita? Oh, la campana, las que ustedes me cuentan. ¡Feliz! También visto a ti y ahora sí que nos sorprende el grito, ¿verdad? Bueno, nos acabo de conocer aquí. Eso me iba a preguntar yo. Ah, esta unión, todos gritando viva, un amor por la patria. Debe ser emocionante. Claro, es el himno nacional de México. Ah, miren los juegos quirotécnicos. Los juegos artificiales. ¡Eso es mi! ¡Ah, ah! ¡Está volando! Espera el apoyo para la cámara para que no me danza. ¡Que es mucho trasa! ¡Voy, le echa un grito aquí en la cámara! ¡Brita! ¡No, tiene que estar! ¡Tengo la piel de gallina! ¡No se puede ver, pero está de gallina también! ¡Es hermoso! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva 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 México! Entonces ahí dice cómo ya México puede conquistar el mundo con esas dos celebraciones. La celebración del Día de los Muertos y la celebración del Día de la Independencia. La verdad es que lo que puedo ver según el video, pues inculcan ese patriotismo a los niños desde muy pequeños y pues por la cantidad de personas que hay, se nota realmente que no es como un evento X cualquiera, sino que se vienen preparando ya inclusive durante el día, todo lo que venden, todos los artículos que venden relacionados. Pues con los colores de la bandera de México, o sea, se nota que realmente es un día muy muy importante y donde definitivamente se muestra una vez más cómo son de compatriotas y patriotas los mexicanos, cómo aman su bandera y su patria y pues obviamente que eso está súper bien porque yo soy de las que piensa que uno tiene que querer sus raíces, tiene que seguir rescatando su cultura y pues ustedes los mexicanos obviamente tienen una cultura llena de muchísimas sorpresas, de muchísimas costumbres, que la verdad pues me da muchísima alegría tener la oportunidad de conocer gracias a ustedes. Entonces pues súper súper chévere, espero que de verdad en algún momento la vida me permita vivirlo y sentirlo y verlo con mis propios ojos. Amigos, pero antes de irnos voy a dejarles unos saluditos porque ustedes siempre están ahí dándome mucho cariño, yo lo valoro muchísimo, de verdad que sí. En esta ocasión mi saludo es para Ángel Cruz Hernández, aquí está tu saludito, no te preocupes, gracias por comentar y por ver mis videos. Por otro lado tenemos a Nemesis Zero o Nemesis Zero, bueno, hubiera sido más chévere que me dijeras tu nombre para darte el saludito, pero ya por el correo, pues bueno, acá está tu saludito, gracias por comentar. Ok amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad, gracias por quedarse conmigo hasta el final del video y recuerden que por acá ya tengo más videitos, así que espero que los puedan ver y me cuenten su opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad, gracias, chaito.